Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero contarte de una forma de generar ingresos con el arbitraje de tarjetas Amazon. No es para hacerte rico, sino para generar un extra que te pueda ayudar con tus gastos diarios o por darte caprichos o cualquiera de esas cosas, pero insisto, no es para hacerte rico. El arbitraje de tarjetas de Amazon puede pensarse que es complicado, pero en realidad no lo es tanto si sabes dónde tienes que ir. Como tú sabes, hay mucha gente que tiene tarjetas de Amazon y no las usa o que quiere venderlas. Bueno, pues tú te puedes beneficiar de eso haciendo un sencillo cambio. Este vídeo va a ser muy rápido y muy cortito. Vamos a ir directo al grano con estas páginas que te voy a decir para que puedas generar dinero con el arbitraje de tarjetas de Amazon. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Como ya sabes, el arbitraje es comprar barato y vender caro. No importa la diferencia de precios. A ver, si es más, mejor. Pero si no, no pasa nada. Tú sigues ganando igual. Y lo mismo pasa con las tarjetas de Amazon. Te voy a mostrar estas dos páginas en las cuales tú puedes hacer el arbitraje comprando tarjetas de Amazon a un precio y vendiéndolas a otro. Vamos a ir con la primera que es Buy, Sell, Vouchers. Buy, Sell, Vouchers. Aquí, como ves, tú tienes tarjetas de regalo de todo tipo, no solo de Amazon. ¿Ves? De Amazon hay 262. Luego tienes este otro sitio que se llama Z2U. Y también se dedican a las tarjetas de Amazon. ¿Ves? Gift Card, Amazon, Gift Card. Se le voy a dar clic a Gift Card. Y también tienes un montón de tarjetas. En este caso vamos a ver las de Amazon porque son mundialmente conocidas y la gente las acepta muy bien. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el enlace a estas dos páginas. Hay más. Tienes que buscar en internet porque hay más, pero estas dos son las que he visto que funcionan mejor y que están respetando los precios de las tarjetas. Vamos a ello. Amazon. Fíjate que tiene 450 ofertas. Le voy a dar clic en las ofertas de Amazon. Y aquí vamos a ver tarjetas de regalo de Amazon. Y ves que hay muchas también de Amazon. Hay un montón de tarjetas de Amazon. Para hacer la comparativa, yo voy a usar una tarjeta de Amazon de 30 dólares. Vamos a buscar una de 30 dólares. Mira, 20 a 18. Tú la compras aquí a 18 dólares. Y el contenido es de 20. Esta, por ejemplo, 30 dólares. Le voy a dar clic. Y al mismo tiempo me voy a ir a esta otra página. Y voy a buscar una de 30 dólares. Esta. Como ves, aquí cuesta 27.99. Y aquí cuesta 25.80. 25.80. Si tú compras aquí esta tarjeta de Amazon. Vamos a verlo en una calculadora. Ves, 25.80. Y te vas a esta página y la vendes al precio de mercado. Que es 27.99. Menos 27.99. Tú te ganas en esta operación 2 dólares con 19. 2 dólares con 19. Si tú compras 10 tarjetas, pues en realidad te estás ganando 20 dólares. Y también depende de la cantidad de la tarjeta. Ves, me voy a volver a ir a las tarjetas de Amazon. Aquí hay una estorable de 5 dólares. Y la venden en 4.15. Una de 25 en 22. Mira, una de Prime Video Account de 6 meses. 15 dólares. Para que veas que no solamente Amazon. Pero insisto, vamos con Amazon. Amazon Estados Unidos, Alemania, Australia, UK. Hay un montón. Ves, vamos a poner que esta sea de 1.000. Fíjate lo que está costando una tarjeta de 1.000 dólares. 300 dólares. 300 dólares. Y aquí vamos a buscarla. También Amazon Gift Card. Lo ideal es que tú puedas comprarlas. Aquí, como ves, el precio es muy pequeño. Y ya lo tienen. Aquí, por ejemplo, no tienen una de 1.000 dólares. Pero atento. Si tú aquí compras una de 1.000 dólares en 300. Y luego te vienes aquí y la vendes en 700. La diferencia de estos 300 y los 700, es decir, 400 dólares, es lo que tú te vas a ganar. Como ves, el arbitraje no es complicado, pero requiere dos cosas. Uno, inversión. Necesitas invertir en las cosas que vas a comprar. En este caso, yo te estoy poniendo el ejemplo de tarjetas de Amazon, pero pueden ser mucho más. Y luego buscar webs como esta, que son sólidas, que tienen moderadores, para que no te engañen con las tarjetas. Son vendedores que están verificados y tú ya no tienes ningún problema. Además, puedes comprarlas con criptomonedas. Es más seguro para ti. Y lo mismo en esta otra página. Páginas que tienen una presencia sólida, que verifican a sus vendedores y a sus compradores. Atento. Tú, si te quieres dar de alta en estas páginas, te van a pedir todo. Tu nombre, tu dirección, tu correo, tu teléfono, tu cédula de identidad o pasaporte, o green card, o lo que quieras. El certificado de gobierno de ciudadanía. Justamente para evitar que haya fraudes. Como ves, es un método relativamente sencillo, que hay mucho hueco para ganar dinero, pero necesitas una pequeña inversión. No hay para Latinoamérica. No hay para Latinoamérica. Así que, bueno, pues tenemos que trabajar con los países con los que ellos tienen acuerdos. Y si no te gusta este tipo de tarjetas, bueno, pues aquí tienes más. Las tarjetas de regalo hay un montón. Un montón. Netflix, por ejemplo, que tira mucho. Yo ya te doy la idea y tú ya es ampliar la mente. Abajo te voy a dejar las dos páginas que hemos visto para esta estrategia de arbitraje con tarjetas de Amazon. Y lo vamos a dejar hasta aquí, Marketer. Espero que te haya gustado este video de cómo puedes ganar dinero con arbitraje de tarjetas de Amazon. Con estas dos webs hay más, pero estas yo sé que están verificadas. Los vendedores están certificados, así que puedes tomar ese riesgo porque hay que invertir dinero. Aquí hay que invertir. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!